Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la última competencia del programa. La última en el orden, la sexta del Rainbow Six. Es un claiming de 16 mil dólares para ejemplares yeguas de tres y más años de edad, no mayor ganadores de tres competencias. Vamos a ver qué sucede. Participan las 11 inscritas en esta prueba. Ahí está la número dos, My Big Money. Va a entrar el ocho, Run to Perfection. Cuadró My Big Money, la número dos. Va a la número nueve, Doin de Watusi, número nueve. Y va a la número tres, Under the Rain. Quedan 148 tickets vivos con el ocho. Es un ticket único la tarde de hoy. Va a la número diez, Dreaming of Aka. Cuadró el cinco, también Hold that Kitting. Y ahora falta Whitewood Cotton. Atención, el juez atento. Segundos apenas, 5 y 14 de la tarde. Cuadró Whitewood Cotton. El juez atento. Segundos apenas arranca la competidora. La alargada muy mala para la número nueve, Doin de Watusi. Tiene problemas y se ha quedado en la última colocación. Miren, My Big Money, pegada a la baranda interior. Viene a tomar el primer lugar, Bociata. Viene a acompañarla, se la acomoda en el segundo. En el tercero, el cinco, Hold that Kitting. Al cuarto, por dentro, aparece Under the Rain. Al quinto, por dentro, Alex Party. Luego trata de meterse en la pelea. La número seis, Vince Urliza. Más atrás, por fuera, viene metiéndose en la pelea. La número siete, Furiosa. Junto a la número diez, Dreaming of Aka. Más atrás, trata de meterse en la pelea. Whitewood Cotton, dejando en los dos últimos puestos a Run to Perfection. Y Doin de Watusi, que partió bastante mal. 25 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. My Big Money con José Batista. Está en punta. Holland llama a correr a Bociata. Y se le coloca al costado. Y la trata de pasar. La pasa, saca cabeza. Se quedó en el segundo, My Big Money. En el tercero, el cinco. Hold that Kitting. Al cuarto, bien ubicada, Under the Rain. En el quinto, trata de meterse en la pelea. La número seis, Vince Urliza. Luego trata de mejorar, Furiosa. Junto a la número diez, Dreaming of Aka. Más atrás, el once. Whitewood Cotton. Junto a Alex Party. Más atrás, el nueve. Donde Watusi dejó ahora a Run to Perfection. En el último lugar. 49 exactos. El parcial para los 800. Bociata toma el mando de la prueba. Saca un cuerpo sobre Hold that Kitting. Su enemiga parece ser Under the Rain. Que viene pasando el tercero desde el fondo. También mejora Furiosa cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Trip Park Championship. Y se escapa Bociata en punta. Trae dos cuerpos. Trata de mejorar Furiosa desde la tercera posición. Bociata está en punta. Insiste Furiosa por la parte exterior de la cancha. Furiosa contra Bociata que se defiende. Domina Bociata. Furiosa, dos cuerpos. Furiosa, un cuerpo y medio. Furiosa, inmensa por fuera. Y va a liquidar la carrera. Ganó Furiosa. Segundo Bociata. Tercero desde el rey. Cuarto para Run to Perfection.